hoy 24 de febrero del año 2020 con ustedes nuevamente la voz de mi rancho con charlo aguilar hoy quiero compartirles otra canción que yo escribí un bolero y quiero darle el nombre todo salió a la perfección y les pido nuevamente su like si les gusta la canción o quiero que me apoyen con su like con sus inscripciones mi correo es salomón aguilar en youtube y en facebook y muchas gracias a los que me han dado su like sus comentarios que se han escrito a mi correo gracias muchas gracias de todo corazón y pues quisiera comentar más esto solo les pido sus likes y sus inscripciones y muchas gracias gracias de todo corazón y esto dice así todo salió a la perfección con la voz de mi rancho con charlo aguilar y esto dice así esto lo debo festejar todo salió a la perfección son raro las veces que esto puede pasar lo que pasó entre tú y yo son cosas bonitas que pasa en el amor esto lo debo festejar con champaña y licor esto merece una gran celebración lo que pasó entre tú y yo son cosas bonitas que pasa en el amor yo no necesitaré llave para abrir tu corazón yo no necesitaré llave para abrir tu corazón solo necesito palabras bonitas de amor esto lo debo festejar que todo salió a la perfección es raro las veces que esto puede pasar que todo salió a la perfección es raro las veces que esto puede pasar lo que pasó entre tú y yo son cosas bonitas que pasa en el amor esto merece festejar con champaña y licor esto merece festejar con champaña y licor esto merece festejar con champaña y licor esto merece una gran celebración lo que pasó entre tú y yo son cosas bonitas que pasa en el amor yo no necesito llave para abrir tu corazón solo necesito palabras bonitas de amor solo necesito palabras bonitas de amor y licor esto merece